Cumpliendo 107 años, el ejército mexicano conmemoró un aniversario más en una ceremonia en la que se recordó el surgimiento de esta respetable institución que trabaja actualmente no solo en salvaguardar la soberanía del país, sino que va más allá cumpliendo con labores sociales. Durante el evento, mencionaron la participación que tuvieron las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. En su intervención, el titular de la doceava zona militar, el general Guzmar Ángel González Castillo, reafrendó el compromiso que la institución tiene con la sociedad. Asimismo, ofreció un minuto de silencio en honor a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. Por su parte, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, agradeció la labor que las Fuerzas Armadas hacen en el estado. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias.